Con el objetivo de brindar canales alternos para facilitar una mejor atención a sus clientes, Claro Nicaragua presenta la aplicación MiClaro, una novedosa plataforma donde los usuarios realizarán distintas gestiones de manera fácil, rápida y sobre todo segura, sin necesidad de moverse de su casa. Presentamos la aplicación MiClaro, la que nos permite realizar todas nuestras gestiones desde nuestros hogares al alcance de un clic. Esto a fin de seguirnos cuidando ante la crisis sanitaria que vivimos a nivel mundial. Gracias a este novedoso servicio de autogestión, los clientes que cuentan con líneas móviles y fijas de Claro consultarán fácilmente su saldo, pagarán sus recibos, compararán los paquetes que necesitan y tendrán acceso a revisar el detalle de sus servicios sin consumir sus megas. Dentro de la aplicación también se podrán reportar fallas y enviar sugerencias. La aplicación está disponible en las App Store y Play Store, siendo su descarga completamente gratis, al igual que la navegación en el portal. Registrarse es muy sencillo ya que puede realizarse a través de una cuenta de correo electrónico o bien con el mismo número claro. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.